La Biblioteca del Congreso Nacional presenta Agenda 2030. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? Naciones Unidas respondió esta pregunta a través de la Agenda 2030, que cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos por su sigla ODS, que buscan favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad, así también fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Chile suscribió este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? En Agenda 2030, hoy conversaremos sobre el ODS-6, agua limpia y saneamiento. A solo 63 kilómetros del centro de Santiago se encuentra la denominada Puerta Norte de la capital, un lugar que hace 10 años vive en sequía y que sería una realidad premonitoria de la región metropolitana. En marzo del 2022, la Dirección de Aguas del Ministerio de Obras Públicas anunció que más del 50% de las comunas del país se encuentran bajo escasez hídrica. Ese porcentaje es equivalente a 188 comunas, en las que habita el 47,5% de la población nacional, es decir, más de 8.350.000 personas de nueve regiones. Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Si bien la menor disponibilidad de agua no es un problema reciente, tras 13 años de megasequía, sus consecuencias en la cotidianidad se comienzan a sentir con fuerza, ante el inminente corte rotativo del suministro en diferentes puntos del país, siendo el más bullado el protocolo de racionamiento de agua para el Gran Santiago, anunciado por la Gobernación de Santiago el 11 de abril de 2022. Este plan describe principalmente cuatro estados de alerta basados en el nivel de abastecimiento que tengan los ríos Maipo y Mapocho. Al escenario anterior se suma la emergencia climática que afecta al planeta, que llevó a que el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, en su informe de agosto de 2021, referenciara Chile 97 veces. Entre sus principales observaciones sobre el país, mencionó el aumento de sequías prolongadas en el centro del territorio, así como la disminución de las fuentes de agua permanente de la cordillera. Este desesperanzador escenario plantea preguntas urgentes que implican a la sociedad en su conjunto y que suponen un cambio de paradigma en torno a la gestión del agua, desde el sector industrial al domiciliario. Así también motivan a la acción tanto del Gobierno como el Parlamento. Pero, ¿cómo se establecen las prioridades ante esta evidencia? ¿Cuál es el rol del Congreso en este contexto? ¿Cómo la ciudadanía puede aportar a mitigar los efectos de esta escasez? Para revisar cada uno de estos aspectos, conversaremos con Claudia Santibáñez Barnero, doctora en Ciencia, silbo agropecuarias de la Universidad de Chile y directora de la Escuela de Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Mayor. Claudia, en términos concretos, ¿cuál es la situación hídrica de Chile a la fecha? Bueno, la verdad es que estamos enfrentando una escasez provocada por una disminución generalizada de la precipitación que va en el orden de 20 a 30% como consecuencia del cambio climático. Además, bueno, los frentes vemos que se han desplazado más hacia el sur, disminuyendo de esa manera la frecuencia en que llegan a la zona central y adicionalmente también estamos viendo que las isotermas suben, ¿cierto? Con lo cual se está reduciendo la capa de nieve en la cordillera con una drástica reducción de los caudales de los ríos, principalmente durante la época de verano. Además, estamos viendo que la demanda de agua ha pasado a superar la oferta en muchas partes del país, ¿cierto? Esta situación se ve generalizada desde el Maule hacia el norte, donde se ha instalado ya, podemos hablar de un déficit crónico de agua. Y este fenómeno además se da en una de las décadas más calurosas de los últimos 100 años, lo cual sin duda agrava mucho más la situación, ya que favorece mayor evaporación de las aguas en los embalses y también hay una evaporación mayor en los cultivos y en los ecosistemas naturales. Usted lo sabe, la región metropolitana lleva 13 años, 13 años de sequía, pese a ello las medidas adoptadas hasta aquí han permitido que a la fecha el suministro de agua potable se haya mantenido. Sin embargo, no es posible descartar que ante escenarios de escasez cada vez más pronunciados, sea inevitable la aplicación de medidas de racionamiento. Por esa razón, el gobierno regional metropolitano presentó un protocolo de cuatro etapas que incluye la restricción forzosa en el caso límite. El panorama que tú nos relata va muy de la mano con un anuncio que se hizo hace pocas semanas respecto al protocolo de racionamiento de agua para el Gran Santiago. ¿Cómo evaluarías esta iniciativa? Es una solución de emergencia, sin duda, que puede ayudar a evitar el agotamiento de las reservas de agua potable, pero esta iniciativa no soluciona en ningún caso el problema de fondo, ¿no es cierto?, pero de alguna manera podría aliviarlo en parte. Pero si nosotros analizamos la evidencia internacional, esta ha demostrado que estas medidas en general no son muy efectivas, porque si las personas saben que les van a cortar el agua, normalmente lo que hacen es acumular agua antes, por lo tanto la reducción efectiva en realidad no es tan alta. Ahora, pese a que estas medidas no son muy efectivas, sí hay que destacar de que estas surten un efecto en lo que es el aumento de la conciencia ciudadana sobre el problema, lo cual sin duda es algo positivo y además necesario. Pero sin embargo es importante notar que los sectores que más consumen agua no es el sector, digamos, doméstico, sino que son el sector forestal, industrial, agrícola y minero, ¿no es cierto?, pero sin embargo nosotros tenemos que considerar el consumo doméstico de en torno a un 5 o un 6% y sin duda en nuestros hogares tenemos que cuidar el agua, nosotros estamos siendo la causa de nuestra propia crisis hídrica, usamos más agua de la que necesitamos, no reciclamos agua y además la estamos contaminando. Las preguntas que tenemos que hacernos es si lo que estamos viviendo es un problema técnico o más bien es un problema de gestión, y probablemente son ambos, pero lo más importante es saber en qué orden hay que empezar a abordar el problema. Lo más efectivo es, por un lado, bajar la demanda en las regiones donde justamente el déficit ya se ha instalado como algo crónico, y esta es la tarea más sostenible, pero también a la vez es la más compleja, ya que esta implica aumentar la eficiencia de uso del agua en los procesos productivos, hacer inversiones en infraestructura de gestión hídrica, como son embalses, canales de distribución, aplicar distintos tipos de tecnología de riego, y la agricultura, si nosotros lo analizamos, actualmente esta tiene una eficiencia que nos supera más allá del 45% solamente, es decir, hay más de un 50% del agua en la agricultura, que se usa en esta actividad, que simplemente se pierde, lo que contrasta enormemente con el estándar mundial, que indica que la eficiencia en ese sentido puede alcanzar hasta un 90%, entonces estamos lejos de esa cifra. Tenemos también, por otro lado, el sector sanitario, donde las pérdidas en el sistema de distribución se estima que alcanzan hasta un 30%, cuando lo razonable sería que no superara más allá del 10%, por lo tanto ahí tenemos acciones que se deben tomar de manera urgente para poder reducir esos enormes volúmenes de agua que se pierden, ya sea por infraestructura o por tecnologías deficientes, ¿cierto? Y una última acción que probablemente se deberá aplicar es la de desplazar las actividades más consumidoras de agua hacia regiones donde el agua esté más asegurada, comentando así polos de desarrollo, ¿no es cierto?, donde existan zonas que sean menos deficitarias. Muchos creen que la solución va por el lado de buscar nuevas fuentes de agua y la verdad es que lo primero es mejorar la gestión del agua. Me llaman mucho la atención los datos que entregas respecto a la gestión del agua, tanto en la agricultura como en los servicios domiciliarios. ¿Por qué crees que no se han producido en esta innovación o esta inversión para mejorar esa eficiencia, dado el panorama de macro sequía que llevamos por 13 años? ¿No resulta un poco contraproducente que tengamos estos indicadores en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo, que se le suma además la emergencia climática? Bueno, sin duda vemos que la infraestructura que tenemos actualmente del sistema de distribución de agua es completamente, está obsoleta. Es muy común hoy en día ver calles en las cuales hay filtraciones que se ven, ¿no es cierto?, saltan a la vista, calles inundadas, incluso hemos visto en las noticias donde han habido hasta accidentes producto de esto, roturas de calle donde se inundan, hay matrices que a veces están por meses, ¿no es cierto?, rotas y perdiendo agua. La cifra que yo di, un 30%, ese es el promedio, pero incluso hay algunas industrias que pierden incluso mucho más. Entonces llama poderosamente la atención de que este problema no se haya abordado todavía. Entonces en lo que es agua potable es un tema relevante que tiene que abordarse y ahí podríamos evitar, digamos, pérdidas bastante significativas si es que realmente se invirtiera para modificar esa infraestructura que tiene diversas fallas en lo que es la red de distribución. Solo un 17% del problema corresponde al cambio climático, ¿cierto? Tenemos un cambio evidente en el clima y Chile es uno de los países más afectados, pero el otro 83% es por intervención antrópica, o sea, intervención de las personas. Esto está dividido en tanto temas de gestión de agua, donde nuestros instrumentos quedaron obsoletos para las nuevas condiciones de sequía que estamos viviendo, temas de institucionalidad, pero también sobre consumo. Y en ese sentido, ¿qué acciones debería impulsar el Ejecutivo para promover desde una mejor gestión hídrica hasta el uso racional del agua? Bueno, se requiere primero que todo lo que es un plan de educación y sensibilización de la población, eso es lo primero. Pero además eso también tiene que ir acompañado de otras acciones, como son el cambio de especies en la arborización urbana. También hay acciones que tienen que ver con castigos económicos al sobreconsumo, y esto puede ayudar bastante para poder desincentivar malas prácticas, ¿cierto? También necesitamos fortalecer lo que son los subsidios para la tecnificación del riego, eso puede ayudar a ser más eficiente. El sector agrícola, que hoy día ya lo dijimos, es tremendamente ineficiente. Se requieren también desarrollar plataformas para dar mayor acceso a la información sistematizada en torno a lo que es el recurso hídrico. También necesitamos desarrollar programas de rehabilitación, conservación y fomento de los ecosistemas hídricos. Sabemos que la revegetación de miles de hectáreas degradadas y todo lo que son obras de recuperación de suelos y almacenamiento de agua pueden sin duda mejorar la condición de todos los suelos, lo cual favorece por un lado la infiltración de agua, permite además que los acuíferos puedan ser recargados. Hoy día vemos que un gran problema que tenemos es que los acuíferos se están quedando sin agua, necesitamos una recarga, y por lo tanto con eso también, en consecuencia, evitamos que más agua vaya a dar al mar, ¿no es cierto?, y así podemos aprovecharla, haciendo que estas infiltren en los propios suelos, las aguas de lluvia, ¿no es cierto?, recargando así los acuíferos. También tenemos que desarrollar más sistemas de captación, almacenamiento de aguas lluvias, ¿no es cierto?, también hay que tomar acciones en el tema del rehuso de las aguas grises y las aguas residuales que se tratan. Actualmente estas son simplemente descargadas al mar, ¿cierto?, por lo tanto, ahí hay muchas acciones que debiesen tomarse, pero sobre todo necesitamos mejorar la gobernanza local del agua, ¿cierto?, lo cual implica una gestión descentralizada del agua y con gobernanzas locales en cada cuenca. Tú mencionabas el tema de las aguas grises, y a nivel internacional Singapur ha sido líder en este tipo de utilización de las aguas grises en su gestión del agua, ¿hay alguna otra experiencia internacional que tú creas que sea interesante relevar y que Chile quizás podría aprender o imitar de alguna forma? Sin duda, si pensamos que con la necesidad como impulso y la innovación como medio, Israel por lejos logró convertirse a través de los años en una de las grandes potencias mundiales en lo que es tecnología hídrica. El ejemplo de Israel es sin duda algo a destacar. Israel es el país que más recicla su agua, ¿cierto?, se estima que alrededor del 85% del agua la recicla. Ellos, además, casi el 50% del agua que utilizan en la agricultura es a su vez reciclada, algo que permitió de alguna manera convertir al sector agrícola en uno de los motores de la economía local, pese al clima hiperárido que ellos tienen. Y, además, también Israel es conocido por ser la cuna del desarrollo de métodos de irrigación muy innovadores, como es el riego por goteo, que ayudan a ahorrar una cantidad importante de agua y, a la vez, también con eso maximizar la efectividad y la producción de los cultivos agrícolas. Así que, sin duda, Israel también es un ejemplo importante que debiéramos, probablemente, muchas medidas seguir. Y, en cuanto al Congreso, ¿qué iniciativas legales consideras deberían ser prioritarias, dado el contexto de escasez hídrica que estamos viviendo y, por supuesto, de emergencia climática? Bueno, se requiere impulsar, sin duda, una política más audaz para poder enfrentar lo que se conoce como la sequía estructural y así también generar una nueva gobernanza del agua. Tenemos que avanzar en la ley de eficiencia hídrica, eso es fundamental. Cada municipio y cada región debiera tener una estrategia de eficiencia hídrica. Cada agricultor, desde un tamaño hacia arriba, obviamente, debiera presentar un plan de eficiencia hídrica. Lo mismo con todas las industrias y las instalaciones mineras que tienen importantes consumos de agua. Porque la eficiencia permite reducir la demanda del agua y así permite, a su vez, liberar estos grandes volúmenes para otros usos que no solamente implican el aprovechamiento humano o industrial, sino que también esto permitiría, por ejemplo, rehabilitar y mantener los ecosistemas que justamente son los que sostienen el ciclo natural del agua, que a veces nos olvidamos un poco de eso. Es necesario que podamos, de alguna manera, restablecer estos ecosistemas que ayudan mucho al ciclo del agua. Necesitamos también definir una política nacional de reuso del agua a todo nivel, ¿no es cierto?, como lo que estábamos hablando anteriormente. Además, se requiere una ley de huella hídrica. Eso también es muy, muy relevante. Para ciertos productos debiera ser exigible la declaración de la huella hídrica. El hecho de medir la huella hídrica permite definir las actividades productivas con información certera y, además, establecer metas de eficiencia y, además, que los consumidores puedan tomar decisiones informadas sobre el impacto ambiental a la hora de comprar un producto. Y, probablemente, también otra iniciativa que debiera priorizarse tiene que ver con la agricultura, ¿cierto?, debido a que esta actividad es por lejos la que hace un mayor uso consumptivo del agua, por lejos, ¿no es cierto?, en nuestro país. Por lo tanto, sería importante que los proyectos de riesgo y de cultivos agrícolas de mayor envergadura ingresaran al sistema de evaluación de impacto ambiental, que eso también debía ser otro punto que se debiera considerar. Respecto al tema de la huella hídrica, ¿es posible, efectivamente, medirla o exigirla en un contexto que gran parte de los productos que consume Chile son exportados? ¿Tú ves viable eso o crees que debería estar circuncrito simplemente a determinados productos locales o nacionales? La verdad es que es igual que la huella de carbono, ¿no es cierto?, la huella de carbono, nosotros haciendo un análisis de ciclo de vida de los productos, podemos de todas maneras, la idea es que se determina en toda la cadena productiva, independiente del lugar donde se está produciendo el producto. Así es que es completamente viable la medida de que existan legislaciones, normativas y sobre todo estándares para poder unificarlos porque también tiene que ser comparable, ¿no es cierto?, para poder comparar entre productos. Pero si esto se exige al menos a aquellos productos que tienen la mayor huella hídrica, eso también sería un gran incentivo también para las industrias para poder bajar esa huella hídrica ya que entrarían a competir, ¿no es cierto?, cuál es más sustentable en ese sentido y además que los consumidores podamos conocer efectivamente qué producto estamos comprando y cuál es el que está generando mayores impactos en términos de huella hídrica. ¿Cuánta agua crees que necesitas para disfrutar de una rica taza con café? ¿100? ¿125 mililitros? Para una taza con café se necesitan 140 litros de agua. Esto equivale a 7 garrafones. Todo lo que consumimos necesita agua para su fabricación. Cada producto tiene una huella hídrica, que es la cantidad de agua dulce que se necesitó para producir cierto producto. En esa línea hay algunos cuerpos legales, como por ejemplo la Ley REV de Responsabilidad Extendida del Productor, que tiene como esta filosofía de base que es quien contamina paga. ¿Dentro de los cuerpos legales crees que sería efectivo en aplicar o sancionar una ley que tuviera una lógica parecida? ¿Quién gasta mucha agua tiene que pagar más? De hecho sería algo, yo creo, muy positivo que así se hiciera, porque sería realmente un incentivo para que justamente el hecho de tener una mayor huella hídrica que sea más costoso. Entonces sería un gran incentivo para las industrias el bajar la huella hídrica para pagar, por ejemplo, menos gravámenes que pudieran estar asociados a un sobreconsumo de agua en ciertos productos. Así que sin duda podría ser una muy buena alternativa para obligar a todos los procesos y las industrias a que sean más eficientes en el uso del agua. Y finalmente, ¿crees que la educación en torno al uso y gestión del agua podrían ayudar a que Chile cumpliera algunas de las metas del ODS-6 Agua Limpia y Saneamiento al 2030? Algo lo he mencionado, pero si pudiésemos profundizar un poquito más sobre ello. El ODS-6 tiene que ver principalmente con que el agua potable y el saneamiento alcance para todas las personas. En eso Chile está bastante bien, porque nosotros la cobertura que tenemos es en torno al 100% de las áreas urbanas, ¿cierto? Pero hay muchas áreas rurales todavía, sobre todo en áreas aisladas, donde esto todavía ha sido complejo. Entonces ahí hay que tomar medidas para poder ver cómo disminuir la precarización que tiene mucha de esta población que está más aislada y que muchas veces se abastecen de agua con métodos muy precarios como son los camiones aljibe. Entonces ahí, para poder cumplir esa meta es necesario abordar y ver cómo hacer llegar agua a esa población. Pero sin duda la educación es importante también de manera de que las personas puedan tomar más conciencia de poder guardar o de alguna manera no seguir impactando este elemento. Por lo tanto, la educación en torno al ODS-6 es fundamental, no solo para alcanzar las metas de eficiencia hídrica, sino que también para la prevención de la contaminación de cuerpos de agua, especialmente en algunos que son críticos, como son los humedales y también todas las zonas del litoral, que se encuentran muchas veces muy impactadas. Muchas gracias, Claudia, por tu interesante análisis. Muchas gracias. Agenda 2030 es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Nos encontraremos pronto en una nueva edición de Agenda 2030. Agenda 2030 es un podcast del Departamento de Estudios en laойz. Agenda 2030 es un podcast del Parlamento de Estudios de la Escuela de Estudios de la Ciudadio 2",